Me nombran presidente de Caja Madrid en 1996 hasta 2009. Los años que unos llaman del milagro económico español y otros llaman los años de la burbuja financiera. En cualquier caso, al menos para los que movíamos los hilos, fueron los años de ordeñar. Sí, reagrupamos unos cuantos de estos mails y tratamos de darles aspecto de conversación del día a día, siendo totalmente fieles a sus palabras textuales. Yo creo que nos daría algo parecido a esto. Al ser obra social Caja Madrid, no trabajamos con entidades, sino, mejor dicho, con sensibilidad. Tienen cada uno de ellos una tarjeta Visa para gastos de representación black, o sea, en negro me refiero, a efecto fiscal. Gastó un total de 456.522 euros con su tarjeta black. 12.200.000 euros más intereses que, bueno, si hay que pagarse paga, ¿no? Explicación y razonable, o sea, ni siquiera pruebas irrefutables. No podéis pretender que en el Consejo de Administración de Caja Madrid seamos capaces de entender un balance contable. O un informe jurídico. Este tendría que ser el final. Aquí tendría que acabar la historia. Hubiera sido un final normal. Como Dios mata. Como se ha hecho siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!